Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño. Si tienes barba o te estás dejando crecer la barba, debes de quedarte hasta el final de este video. Porque la regla número uno de la barba tiene que ver con dejarse crecer la barba por completo. Si eres de los que cada semana se afeita la barba y no la dejas crecer, jamás vas a saber qué tipo de barba tienes. O si es que la barba te sale por completo. Porque durante las primeras dos semanas que comienza a crecerte la barba pareciera ser incompleta, pareciera que te quedan hoyos sin vellos en alguna parte de tu rostro. Y no es hasta que pasa un mes que puedes darte cuenta de cómo tienes realmente tu barba, cuál es la forma que tiene tu barba y para ver si en realidad te crece por completo en las zonas o vellos que tú creías que no tenías. Por eso la primera regla es dejarla crecer por completo durante un mes. La segunda regla es delimitar tu barba, principalmente las vejillas y el cuello. Conforme va creciendo nuestra barba, conforme nos vamos dejando crecer la barba durante este mes, que nos vamos a dejar crecer por completo, también la barba va creciendo hacia tus mejillas. Y es muy importante definirla para poder dar una mejor apariencia. Pero, ¿cómo saber hasta dónde delimitar la barba? Tomas una pluma o algo recto, lo llevas hasta la parte de arriba de tu oreja y lo llevas hacia la comisura de tus labios. Ya que tienes tu pluma de esta forma, todo lo que quede arriba de esta línea se elimina, se quita, se borra con tu rastrillo. Lo único que tienes que hacer es pararte derecho y poner un dedo arriba de la manzana de Adán y todo lo que quede abajo de tu dedo es lo que tienes que eliminar y delimitar. No debes de pasarte más arriba de lo que estás delimitando con tu dedo sobre la manzana de Adán, porque si lo haces más hacia arriba podrías darle una forma diferente a tu rostro o incluso llegar a parecer como que tienes una doble papada en ocasiones aunque no la tengas. Pero la tercera regla tiene que ver algo muy importante que muy pocos hombres prestan atención y es el cuidado de tu piel porque recordemos que debajo de esta barba tenemos piel y ¿qué es lo que nos va a ayudar a tener una mejor barba? Pues tener una mejor piel para que así podamos producir mejor vello y nuestra imagen se vea mucho mejor. Además que el cuidar nuestra piel va a hacer que nos veamos mucho más guapos y más galanes cuando ya tengamos nuestra barba por completo. Yo por ejemplo los productos que utilizo para cuidar mi piel son los productos de la marca Tish Henley porque ellos son los que tienen toda la vida resuelta de nosotros los hombres. Nosotros los hombres no queremos complicarnos la vida no queremos andar buscando en las tiendas que si la crema de día la crema de noche la crema para esto el jabón no, no, no Tish Henley nos tiene todo resuelto porque ellos nos mandan el kit completo cada mes hasta la puerta de nuestra casa con una suscripción mensual donde tú puedes tener todos los productos que necesitas en la puerta de tu casa sin andar buscándolo sin andar batallando sin andar complicándola y además que ellos te mandan un manual donde a ti te explican paso por paso cómo tienes que aplicarla cuánta cantidad a qué hora del día y cómo lo tienes que hacer y no te complican absolutamente nada. La verdad yo ya llevo casi un año utilizando estos productos y me ha gustado muchísimo porque tienen la crema de ojos que es una de mis favoritas y el super serum que hace que mi piel se vea mucho mejor más refrescada y que se vea mucho más saludable además de que me ayudan a verme más guapo. Y esta crema en conjunto con mi barba pues me hacen ver un mejor rostro y me hacen ver mucho más guapo y más galán. Así que te dejo acá abajo un link para que tú vayas en este momento y adquieras estos productos de la marca Tish Henley que la verdad te van a ayudar muchísimo a mejorar la calidad de la piel de tu rostro para que te veas mucho más guapo más galán y si te estás dejando crecer la barba pues sin duda alguna esto te va a ayudar y te va a favorecer muchísimo. Link con un código de descuento especial para ti muchachón acá abajo en la descripción. Cuarta regla es entre más natural mantengas la forma de tu barba mucho mejor te vas a ver. También será mucho más fácil mantenerla ya que si le das un estilo o forma algo alocada o diferente de lo natural que crece tu barba será mucho más complicado poder mantener un estilo limpio todos los días en tu rostro. Por ejemplo si haces alguna barba de candado pues todos los días tienes que estar delimitando esa barba de candado o si haces alguna o que si haces el bigotito de Dalí que si haces la barba hacia abajo lo que tú empiezas a hacer ya con la barba si empiezas a experimentar con ella pues empezarás a tener que tener más cuidado con ella al momento de estarla afeitando todos los días o poniendo algún producto entonces entre más natural la dejes mejor se va a ver en tu rostro y también mejor va a ser para ti no tener que estarla cuidando todo el tiempo o delimitándola o afeitando tu rostro todos los días. Quinto punto y es uno de los muy 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 importantes es que debemos de tener buenas herramientas para afeitarnos desde la espuma para afeitar hasta la rasturadora o el rastrillo si eres de los que compra de los rastrillos o navajas desechables que puedes comprar en la tienda de la esquina puede ser que no tengan el suficiente filo para afeitarte mucho mejor y dejar una rasurada ahora sí que al ras como dice un comercial por ahí o incluso puede ser que esos rastrillos o esas navajas te lleguen a cortar mucho más fácil por eso invierte en buenas herramientas para afeitarte es el cuidado de tu imagen es el cuidado de tu piel de tu rostro pues que mejor que hacerlo de la mejor manera al principio puede ser algo costoso con alguna de estas herramientas pero ya vas a ver que después de invertir el dinero vas a tener muy buenos resultados y vas a obtener grandes beneficios a la larga sexto consejo es algo que siempre les he dicho que deben de tener aceites para su barba un shampoo para su barba cuidado para su barba todos los productos importantes para mantener una mejor barba no importa que tan larga o que tan corta tengas la barba yo aquí no tengo la barba tan larga pero aún así es muy importante que desde este momento yo cuide mi barba con shampoo con aceites para que no se vea mal y siempre se mantenga saludable hidratada y séptimo punto muy importante esto no es tanto una regla pero si es algo que debes de saber conforme pasan los años tu barba se irá poniendo mucho mejor y se verá mucho mejor yo por ejemplo esta barba hace unos 5 años no la tenía y siento que se me ve mejor ahora que hace 5 años atrás por eso es muy importante ir cuidándola desde ahorita ir prestándole atención a tu barba si es que eres un adolescente si es que estás en tus 20's al principio de los 20's es muy importante desde ahorita empezar a cuidar tu barba y no solamente hay que ir cuidando tu barba la edad que tengas si eres adolescente si estás en tus 20's en tus 30's en tus 40's siempre hay que cuidar la piel de nuestro rostro para vernos mucho mejor y más jóvenes y más guapos así que ya sabes te recomiendo completamente la marca Teach Henley aquí te dejo abajo el link para que vayas los adquieras con mi código de descuento y así tú te veas mucho mejor y vayas cuidando tu rostro y tu barba en conjunto para que tengas un mejor aspecto y te veas más guapo y pues bueno muchachón esas son las 7 reglas muy importantes que considero yo que todo hombre debe de saber para tener una mejor barba para verse mejor para verse más guapo y ya sabes que tienes que empezar a cuidarla desde ahorita ya sabes que es lo que tienes que hacer así que espero te haya gustado este video y te haya servido recuerda dale like a este video seguirme a mi en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo siempre siempre dándote más recomendaciones todos los días a través de mis Instagram stories y mis fotografías también y no olvides suscribirte a este canal si es que este video te gustó y quieres seguir recibiendo más contenido como este del cuidado del hombre personal del cabello barba piel recuerda piel aquí hay contenido para todo tipo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck